Bueno, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy tratando de ordenarme acá un poquito. Bueno, la idea hoy es, en primer lugar, hacer una charla. Nos falta Claudio, que ya va a llegar un ratito, está un poco atrasado, pero la idea es hacer una charla sobre qué es lo que estamos esperando, cuáles son las estrategias de inversión para este año en general, porque lo traigo acá a Agustín Echeverna, que es un crack en estas cosas. Yo trabajé muchos años con él y sé que de esto sabe un montón. Y Agustín es un gran pensador estratégico de lo que es el mercado financiero y la economía. Nos va a dar una idea, para mí, muy clara de cómo funcionan estas cosas. También está Martín Leal, que es el director de la maestría en finanzas, otro grande del mercado, y nos va a dar, creo que él va a estar un poquito más en donde ponemos la plata en el partido, con recomendaciones más precisas. Y nos falta Claudio, que conoce muchísimo el mercado local. Yo me voy a poner acá en modo, no de economista, sino de moderador. Después dejaré, me meteré algún bocado en algún momento, pero eso porque ya sé que no me voy a poder contener. Es inevitable. Es inevitable, pero voy a tratar de mantenerme en modo moderador. Bueno, les cuento rápido, en principio, por qué estamos hablando de esto. Bueno, básicamente en febrero, ahora, en marzo ya empiezan las maestrías y los cursos de grado. Y nos interesaba tener un poco, mostrar un poquito cuáles las cosas que se ven en estos cursos, en posgrados. Acá lo estuvimos tratando con Agustín, no da clases todavía, pero ya va a dar algo. Ahí estamos hablando con Martín. Claudio es el director académico de la carrera de finanzas y obviamente Martín es el director de la maestría en finanzas. Así que la idea es un poquito mostrar qué es lo que se puede aprender, qué cosas sirven para aprender y sobre todo en un área como son las finanzas, que cada vez se han sofisticado muchísimo más. De esto va a hablar un poco Agustín, pero se han sofisticado mucho y en esas sofisticaciones se han cometido errores. Y tener buenos profesionales en esto para nosotros es clave y es por eso que alentamos muchísimo la idea de estudiar estos temas que son cada vez más complicados, más sofisticados. Es un mundo cada vez más global, hay cada vez más oportunidades, cada vez más problemas y es necesario estar muy preparados en estos sectores. Así que con eso empezamos. Entonces, para empezar este mundo, justamente una de las cosas que estábamos hablando recién con Agustín antes de empezar, es cómo cambió el mundo, por así decirlo, durante el COVID y cómo está cambiando ahora post-COVID. ¿Qué está pasando ahora post-COVID? Los errores que se han cometido. Y en este contexto, a ver, ¿cuál sería? O primero, por Agustín, ¿dónde ves el mundo parado? ¿Y hacia dónde? Parece que van a estar las finanzas enfocadas, por lo menos ahora, post-COVID y después todo lo que pasó. Bueno, a mí, si pudo, podría hacer una pequeña introducción antes de eso, porque para mí es interesante comprender que en el mundo de las inversiones hay muchas formas diferentes de invertir y uno tiene que ir entendiendo cuál es su perfil de inversor. O sea, cuando hablamos de inversiones siempre estamos hablando de dos temas, riesgos y retornos. Entonces, a partir de ahí tenemos que ver cuál es, cuánto riesgo soy capaz de asumir, cuándo me asusto, porque acá tenemos un tema de la cabeza y un tema del estómago. Entonces, por ejemplo, tenés las que invierten al estilo Warren Buffett, que son contrarias, que es un poco mi estilo, ¿no? Que son los que llaman Value Investors, que buscamos valor, buenos negocios, buenos negocios y si querés comprar un buen negocio, lo querés comprar lo más barato posible. Por lo tanto, si querés comprar algo que es un buen negocio, tenés que esperar un momento, o podrías esperar un momento, si sos un contrarian, que justamente todo el mundo esté vendiendo. Y el COVID, que hablábamos recién, fue un gran momento. Para mí fue un momento excelente. Yo en ese momento tenía una inversión pasiva, tenía una gente que me administraba el dinero y me dedicaba 100% al think tank, a la libertad y progreso. Pero con la caída que tuvieron los que me manejaban el dinero, tomé el toro por las astas y aproveché. Y ahí aumenté el riesgo y compré en marzo del 2020. Los precios estaban regalados en marzo, abril, mayo. Estaba en modo compra. Cada vez que viene una recesión, cada vez que se caen los mercados, estoy en modo compra. Entonces, cuando vos mirás dónde está hoy el mundo, bueno, el mundo está en... La bolsa te anticipa generalmente 7 de cada 4 o 5 recesiones. Es decir, anticipa más recesiones de las que efectivamente ocurre. De las que efectivamente ocurre, sí. Entonces, ¿qué pasó? Ahora se cayó la bolsa y muchos aprovechamos para comprar y estamos especulando con los rebotes. Pero la percepción que yo tengo, por ejemplo, es que todavía falta la recesión. Todavía ni entramos, no está próxima, no va a ser este trimestre probablemente. No sé ni siquiera si va a ser el próximo trimestre, pero es probable que venga más adelante porque la Reserva Federal va a continuar subiendo las tasas de interés. Entonces, un lema básico de las inversiones es don't fight the Fed. Es decir, no estés en contra de la Reserva Federal. Si la Reserva Federal te dice, voy a seguir aumentando las tasas de interés hasta tanto caiga la inflación y el target de inflación es 2% anual, vas a estar en un modo donde va a ser difícil, sobre todo para las empresas que están en el otro tipo de los inversores, que buscan lo que llaman las growth stocks, las empresas que crecen rápido, que son las tecnológicas, las que están en cosas más disruptivas, donde es más difícil predecir el futuro, pero donde tienen mayor crecimiento. Ahora, ese tipo de empresas, cuando viene una recesión, no cumplen el pronóstico de crecimiento. Entonces, una empresa que vale 100 de price earnings o 200 de price earnings y no cumplís el pronóstico de crecimiento, las caídas pueden ser tremendas porque tenés una enorme espuma. Y además, hay que comprender que en el mundo actual tenemos bancos centrales, y eso da para toda una charla, no creo que hoy podamos meternos, pero que hay un intervencionismo enorme en los mercados monetarios, es decir, manipulan las tasas de interés. Y lo hacen sincronizadamente, lo cual es gravísimo para el mundo. Por eso, estos ciclos pueden ser en algún momento más graves. Sí, bueno, obvio, si los bancos centrales, los tres bancos grandes, el de Europa, el de Inglaterra o el de Japón y el de Estados Unidos, deciden los tres al mismo tiempo subir la tasa de interés, un punto, te destruyen el mercado simplemente porque decidieron eso, no saben por qué, ¿no? Y es lo que está ocurriendo ahora. Como se ve, en realidad hicieron lo contrario, tuvieron las tasas de interés muy bajas durante demasiado tiempo. En el COVID, no solo las tasas de interés estaban bajas, sino que todos los gobiernos del mundo salieron a gastar mucho dinero y aumentaron el endeudamiento global de una manera espectacular, y eso provocó un auge demasiado grande. Y ahora estás pagando el pato. ¿Por qué? Porque los bancos centrales dicen que tenemos que controlar la inflación. Subió la inflación en todo el mundo, nada que ver con Argentina, ¿no? Estamos hablando de inflaciones que en Argentina tenemos en un mes. Pero para el mundo tener una inflación de 6-7% anual es enorme. Es una enormidad para Estados Unidos, es una enormidad. Países que tuvieron 10% de inflación el año pasado es una enormidad para el mundo civilizado, me refiero, ¿no? Bueno, para nosotros tener 10% anual sería una victoria tremenda. Entonces creo que ahí tenés el tema de analizar tu perfil de inversión, qué tipo de inversor querés ser, cuál es tu forma de invertir, cuál es tu edad. Por ejemplo, si sos más joven podés invertir a largo plazo. Si estás invirtiendo lo que llaman fondo mamama para las abuelas, tenés que cortar cupones. Entonces invertí fundamentalmente en bonos. Es decir, el mundo de la inversión es un programa inmenso, fascinante, atractivo, y para lo que están escuchando hay muchísimo para estudiar y aprender sobre estos temas. Bueno, de hecho, esos son mayores puntos que trata el señor en su clase. Sí, es algo muy interesante lo que menciona Agustín porque, es decir, lamentablemente mucha gente seguía a la hora de invertir, por lo que lee en el diario y en los medios, la cartera recomendada por X. La cartera de inversión es algo muy particular de esa persona. Como decías vos, tolerancia al riesgo y capacidad de tomar riesgo. Es decir, no es la misma cartera la de alguien que tiene 75 años y la de alguien que tiene 25 años. No es lo mismo alguien que tiene una tolerancia al riesgo, que por más que la cartera le caiga 50% en una semana, se va a dormir tranquilamente y no pasa nada. Y hay gente que en un día le cae la cartera 15% y tiene que tomar ansiolíticos. Entonces, una cartera es tailor-made. Eso es lo que primera clase de portfolio management decimos a los alumnos. Ustedes cuando en su vida profesional salgan a recomendar inversiones, no hagan productos prefabricados, cuadro doble entrada, en donde de acuerdo a tu edad y a cómo percibís el riesgo, bueno, tu cartera es 60% acciones, 40% bonos. Y el otro tema muy interesante también, siendo a lo que decía Agustín, cuando uno habla de estrategias de inversión, ya hasta muchas veces se desafía el mismo concepto de cómo invertir. ¿Por qué? Porque históricamente lo que vemos en la evolución en las últimas décadas es una caída fuerte de la industria de fondos mutuales y un aumento impresionante de índices de administración pasiva. Índices que tienen un feed de administración muy chiquito. Explica bien la diferencia entre los dos. Exactamente. Son parecidos, pero no son. Un fondo mutual vendría a ser algo muy parecido a un fondo común de inversión, donde hay alguien que administra la cartera, un portfolio management, que te cobra un fee relativamente caro. Cuando digo relativamente caro, digo respecto a, esto que hablé recién, a fondos cotizantes, ETF. Entonces, el objetivo de ese portfolio manager, ¿cuál es? Es decirte, mirá, voy a tener como benchmark determinado índice y le voy a tratar de ganar. ¿Cómo le voy a tratar de ganar? Haciendo lo que se llama stock picking. O sea, eligiendo los activos que yo creo que van a tener una performance superior al promedio. La evidencia empírica que nos demuestra que ese tipo de estrategias activas, por lo general, tienden a perder contra aquel que se compró un índice, se fue a dormir 15 años y dijo, me despierto y veo cómo está mi cartera. Entonces, esta cuestión de, bueno, recomendaciones de inversión de parte de cerebros del mercado está muy en duda. El dinero habla. Cuando vemos de fondos administrados en forma activa versus en forma pasiva. ¿Sí? Eso me gusta porque ya estamos para debatir un punto interesantísimo. Es cierto que la administración pasiva en general está demostrado que funciona casi perfecto. Ahora, vos mencionaste a Warren Buffett. Y Warren Buffett es un stock picking. Él hace, agarra, cuando vas a los fondos de Warren Buffett, 10 acciones, 10 acciones, 10 acciones, y le ha ido bastante bien con casi todo Apple encima, 40% de la carrera Apple, ¿no? Sí. Pero es que hay un tema interesante ahí, que es el invertir en negocios. O sea, yo también veo eso, que también, por otra parte, hay toda una estrategia adicional que es la de invertir en negocios. A ver, Warren Buffett no hacen una inversión totalmente pasiva. No es que elige las acciones y punto. A veces elige la acción y se mete en la empresa. Y te hace, se opera ahí adentro. ¿Cómo hay un punto de equilibrio en eso? Porque yo creo, siempre está esa duda entre la inversión pasiva, que, digamos, toda la teoría indica que es bastante eficiente, digamos, y el stock picking. Sí, me queda claro a mí que esto del stock picking, que siempre está eligiendo acciones, que digo, no, tengo un amigo que me dijo, ¿qué son hombres? ¿Con sales y hermanos o sea anónima? Eso, sí, no, pero hay también inversores que han sabido entender negocios y ir en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso requiere también de conocer tus propias limitaciones. Cuánto tiempo tenés para dedicarle y cuál es tu capacidad de análisis. Ahora, si vos lográs comprender un muy buen negocio y, además, seguís de cerca al management y sabés que tiene muy buen management y, además, necesitás un tercer requisito, que ese management no sea solo muy bueno técnicamente, sino que sea bueno éticamente. Porque si no, prefiero que no sea bueno de ninguna manera. Porque si es muy bueno, pero no tiene ética, te va a afanar. Y eso tiene mucho que ver con la bolsa argentina. Ojo, porque la bolsa argentina, lamentablemente, cuando uno ve la bolsa, pareciera que los balances están inclinados y las ganancias caen para los inversores, los dueños mayoritarios y los dueños minoritarios nunca ven las ganancias. Entonces, ahí tenés un problema que creo que en Estados Unidos está la Securities and Center Commission, que sería acá la Comisión Nacional de Valores, que sería el que trata de ver que eso no ocurra, que sea todo muy transparente. Pero en un país que tiene 100% de inflación, donde los balances se dibujan, donde el 40% de la economía está en negro, entonces la posibilidad de chuparle negocios a la empresa o ganancias a la empresa y que salgan por otros lados es inmensa. No, y a veces ni siquiera te permiten girar dividendos. Y no te permiten girar dividendos si tenés mil millones de posibilidades de hacer, por ejemplo, un exportador que exporta al tipo de cambio oficial a una empresa que en realidad es del dueño de la empresa en el exterior y la ganancia queda afuera se la quedó el dueño de la empresa y la empresa en sí misma no tuvo la ganancia. Ese tipo de cosas, por supuesto, están penalizadas. Pero la capacidad de la justicia argentina y la Comisión Nacional de Valores de hacer un seguimiento exhaustivo de todos esos temas es baja. No es excelente. Y hay muchas posibilidades de hacer las cosas estas incluso utilizando futuros, opciones. Hay cantidad de maneras de camuflar balances de las empresas. Ojo, ¿qué ha pasado en Estados Unidos con empresas como Enron? O sea, Enron fue un caso básico de lo que se llama creative accounting. Es decir, contabilidad creativa, ¿no? De dibujar balances para ir mostrando buenas ganancias y las ganancias van saliendo y van quedando en otro lado. Bueno, eso por un lado, lo del comportamiento ético para mí es un punto clave. Y hoy, de hecho, muchas veces se está... De hecho, se evalúa hoy. Las tasas de descuentos se afectan por la poca ética, la poca transparencia en lo que no es una empresa. Es una forma muy común de evaluar. Y el inversor lo penaliza, además. Totalmente. Porque si nosotros vemos el volumen operado... Hablo del mercado accionario en Argentina, ¿no? Siete de cada diez pesos van a cedear a compañías no argentinas. ¿Sí? Es decir, el volumen operado en acciones locales es muy pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el inversor local sabe que se quiere sacar riesgo argentino más que comprar riesgo argentino. ¿Eso qué implica? Que después, las compañías, si necesitan dinero para proyectos de inversión, para crecimiento orgánico, etcétera, no emitan instrumentos en el mercado argentino, sino que privilegian otros mercados, ¿no? Entonces, es también parte de que el desarrollo del mercado de capitales argentino siempre fue una cuenta pendiente. De acuerdo. Hubo una cuenta pendiente que en su momento empezó a crecer muy fuertemente con las privatizaciones de Menem. Con las privatizaciones en la época de Menem Cavallo, ahí fue el gran auge del mercado de capitales argentino, que ahora es simplemente son los bonos del Estado. O sea, la parte de equity es muy chiquitita y lo que te quedó son los bonos del Estado, que además, un Estado que ha hecho 10 defaults y que va en listas a hacer un nuevo default de la deuda. Dicho eso, se puede hacer negocios en bonos. Mi último gran negocio fue comprar el G30 en 20 centavos y venderlo en 36. Por eso, cuando uno es un contrarian, te estás viendo cuáles son las cosas que pueden cambiar hacia el futuro. Te contás bien qué es el contrarian. Lo mencionaste, pero no sé si lo contaste. Bueno, hay dos formas básicas de invertir, típicas por feeling que tenés sobre el mercado. Entonces, cuando vos te encontrás con los mercados en Wall Street, las que están invirtiendo en equity, en acciones, vas a encontrar dos estilos. El estilo del momentum, que es buy high, say higher. Es decir, comprá una empresa que le está yendo bien y porque es un buen negocio, es una estrella y comprás Elon Musk. ¿Y por qué comprar? Porque todo el mundo, porque vos sabés que Elon Musk es un genio y comprás Elon Musk. ¿Para qué? No en el caballo ganador, sino en el que todos piensan que va a ganar. Estás apostando al que ya está ganando. Al que ya está ganando. En cambio, y lo que estás apostando es que ese va a continuar esa ganancia. Entonces vos seguís la tendencia. Vos no sos una persona que vas a buscar el cambio de la tendencia, sino que seguís la tendencia. Una vez que empezó la tendencia hacia un lado, tratás de que sigas. Por ejemplo, Martín Venegas Lynch era un típico inversor de ese estilo que nosotros trabajamos en conjunto. Y es muy buena sintonía tener del otro lado a alguien como yo que soy más bien un contrario, que estoy buscando los precios baratos. Estoy mirando los negocios, quiero conocer la mayor cantidad de negocios para saber cuáles son buenos y los quiero comprar baratos. Un contrarian, por ejemplo, compra con el COVID. Un contrarian era Rothschild, que compraba cuando él decía hay que comprar cuando la sangre está en las calles. Por ejemplo, hoy deberías estar comprando Ucrania. Si estás comprando Ucrania, cuando literalmente está la sangre en las calles, obviamente todo vale nada. Vale muy poco. Un campo en Ucrania, ¿cuánto vale? Claramente menos que un campo en Argentina o en India. Sí, todas esas cosas tienen su riesgo. Alguno, pensando así, compró Cuba. Hace 80 años compró Cuba. Exactamente, por eso no hay fórmulas mágicas. No, de hecho, los grandes lastimados del último mercado fueron los que compraron en la ola donde, de nuevo, las tecnológicas de moda eran Zoom, Robinhood, Coinbase. Hoy esas tecnológicas se las llama tecnológicas basura. En ese momento eran las tecnológicas estrella. O eso las tecnológicas basura. Compañías que no tenían ganancias ni tenían perspectivas de tener ganancias desde el punto de vista del value investing. Bueno, el tiempo hizo la depuración y son todas compañías que están 60, 70, 80% abajo de los máximos. Claro, y por eso, a final de ahí, es que es interesante. Vos podés decir, bueno, tomá la FANG, que eran la Facebook, Amazon, Netflix, Google, eran las empresas que andaban bien. F-A-N-G. Sí, que andaban fenómeno, ganaban un montón de plata, estaban creciendo fenomenalmente bien y entonces la estrategia era compras esas y te quedás. Ahora, si vos mezclás las dos alternativas, vos decís, bueno, el año pasado, por lo menos en el 2020 tuvo una oportunidad que fue el COVID, las FANG también se cayeron. Y ahora, este año, también se cayeron muy fuertes. Y te podés incluir aquí si querés a Tesla, que es la nueva que debería ser una empresa de growth y que está mostrando ganancias y que está mostrando que tiene un futuro muy interesante y demás. Bueno, tuviste esa oportunidad de comprar algo abajo y ahora rebotó y está volviendo a caer un poquitito, pero todavía sigue relativamente barata. Y luego tenés fondos de inversión que invierten en estas cosas como el de ARK, ARK, ARKK, que es este, ahora no me sale el nombre. de Katie Wood, que es fascinante, que también invierte una buena proporción en Tesla, pero en otras empresas disruptivas, con un concepto que también deberíamos tocar en algún minutito de la charla hoy, que es la disrupción tremenda que estamos teniendo porque nos acercamos a la singularidad, este cambio tecnológico que se hace vertical. No sé si ustedes han visto el chat GPT que en las últimas cinco semanas o seis semanas salió al mercado y eso va a provocar un cambio en todas las industrias del planeta y a una velocidad cuántica. Entonces, entender lo que está pasando en ese esquema es muy importante. Bueno, a eso se dedica Katie Wood, ver qué empresas van a ganar en estos cambios disruptivos con enorme riesgo cuando estás hablando de temas tan disruptivos como el chat GPT y quién va a ganar, va a ganar Microsoft o va a ganar Google o va a ganar Tesla o quién va a ganar con la inteligencia artificial. Estoy hablando de las redes neuronales, la inteligencia artificial. Todo eso que va a cambiar el planeta entero va a ir por un lado. Y después tenés los que dicen, bueno, yo de eso no entiendo nada y me quedo con los fierros, me quedo con lo que conozco, con lo que veo, me quedo, por ejemplo, con empresas que son más fáciles de comprender como Starbucks, por ejemplo. Entonces tenés una cadena de como si fuera la Casa Martínez y Café Martínez y cotizar a bolsa. Yo compraría Café Martínez. Yo veo que es una empresa que está creciendo de una manera espectacular y tiene la chance de expandirse a América Latina si lo empieza a hacer. Yo la re que te compraría, si saliera a la bolsa, Café Martínez, sería el primero en comprar. Ahora, después tenés que averiguar si el management además tiene ética. El negocio es espectacular, el management es espectacular, creo que tiene, pero no lo he visto actuar en el punto de vista de los negocios. No se puede saber porque no está en bolsa. Todavía no está en bolsa. Pero te voy a ver un caso interesantísimo del año pasado sobre lo que significa tener ética en la bolsa. Tenés dos empresas disruptivas. Una que hace inteligencia artificial para los autos autónomos, que es Luminar. Y otra que hace Big Data para el FBI, para Estados Unidos, para empresas, para todo. O sea, el manejo de la cantidad inmensa de información que hay. Y las dos venían parejas. Ahora, ¿qué pasó? En un momento, Palantir sacó un balance malo, pero no malo porque en realidad era mucho mejor el balance de Palantir que el de Luminar que todavía no gana plata. Palantir empezaba a ganar plata, pero distribuyó en dividendos a los dueños, en honorarios, mejor dicho, no en dividendos, sino en honorarios a los directores, una enormidad. Y entonces en el mercado dijeron, pará, una vez que aparece la ganancia se la llevan en honorarios descomunalmente grandes y no te dejan la ganancia para el resto y la acción se cayó. Entonces, ¿qué pasó? No había una ética de inversión. Una ética de inversión es decir, yo a los que me acompañan comparto el negocio con los que me acompañan. Y otra ética de inversión distinta es yo saco lo máximo posible y no me importa el que me acompañe. entender que existen esos dos tipos de inversión de controladores de la empresa es fundamental. Entonces, yo te digo, tener un buen negocio, un muy buen management y ética de inversión. Y este tema que se está viendo mucho, que también se asocia con Ati, es el tema de la contaminación, etcétera. ¿Cómo lo van a hacer adelante? Por eso yo estoy viendo cada vez más esto de castigar a las empresas que por ahí están contaminando enormemente y que alguien dice che, en algún momento te van a venir a poner una multa y vas a tener que parar. ¿Eso creo que va a perdurar o que en algún momento el mercado lo va a evaluar? Yo creo que en términos de regulación eso va a ser cada vez más estricto. De nuevo, todo lo que sea regulación ecológica como regulación antimonopolio, de hecho, noticia de esta semana, Google, entre comillas, está en problemas digo, está en problemas en términos judiciales porque se va a discutir si Google tiene responsabilidad o no en las sugerencias que te da vos. Digo Google, como podría decir YouTube, etcétera, ¿no? O sea, cuando entras a YouTube y te recomienda determinado video si esa recomendación hace que la persona que lo ve después cometa un ilícito si lo podés culpar o no. A priori, la jurisprudencia decía el algoritmo no tiene nada que ver hoy en día se está poniendo en discusión si el algoritmo no es parte de la compañía en términos de, bueno, el algoritmo lo diseñaste vos y esa persona cometió un ilícito porque vos le recomendaste que iba a determinada cuestión, ¿no? Yo creo que en ese sentido veo más un avance del Estado sobre las libertades individuales que un retroceso ¿no? No sé Agustín que... No, coincido ahí tenés como dos temas el riesgo regulatorio y la otra parte de la pregunta de Fausto me parece que es el cambio de la demanda el cambio de la demanda es genuino si los chicos se hacen veganos y no comen más carne y bueno el precio de la carne va a caer si no tenés un negocio por ese lado bueno capaz que te hayan que empezar a mirar otras empresas como Beyond Meat que están viendo cómo hacer carne a partir de los vegetales o incluso las carnes nuevas en algún momento la chilena esta no food no qué sé las hamburguesas no meat no porque también hace esas cosas exactamente y ahora tenés una tecnología que ya hoy se puede hacer un músculo de vaca sin la vaca pero un músculo de vaca sin la vaca pero que además tenga la grasa o sea que empieza a tener el mismo gusto de hecho te lo dan un bife de este producto y un bife de vaca y mucha gente no distingue la diferencia lo que pasa es que todavía es caro cuando eso lo empieza a producir a un nivel de alta productividad esos precios van a caer mucho y va a competir con el precio de la vaca entonces vas a tener un problema fenomenal y mucha gente va a decir yo quiero comprar este no porque sea más rico ni siquiera porque sea más barato sino porque no es de vaca y como dices tratamos mal a las vacas no lo queremos tener por supuesto el resultado va a ser que vas a matar a todas las vacas porque entonces no va a haber más rollo de vaca pero bueno eso es otro tema pero la realidad es que esos efectos hay que tenerlos pero me quedo con tu punto que para mí es clave que es el riesgo regulatorio y les puedo dar casos concretos de problemas gravísimos de riesgo regulatorio China yo compré una empresa unas acciones unas poquitas acciones de una empresa extraordinaria que se llama Oriental Education entonces era que además me interesa mucho el tema para conocerlo y para tratar de traerlo a la Argentina e implementarlo que es cómo mejorar la educación online para que pueda llegar a todo el mundo al mismo tiempo y de la manera más barata posible si es posible directamente sin costo para el alumno porque se financia de otras maneras como Wikipedia o demás con inversiones de donaciones o lo que sea pero que llegues a todo el mundo esta empresa ganaba plata y venía muy bien venía creciendo y era el mercado China mercado China una expansión una empresa que ganaba plata y demás venía creciendo venía 100% arriba 150% arriba y un día viene el gobierno chino y le dice no pueden hacer más marketing ¿cómo? una empresa que quiere hacer educación online como estamos haciendo ahora que esto es parte de la educación online y no te la permite hacer marketing entonces obviamente se cayó 20% ese día a los tres meses dijo bueno no pueden ofrecer sus servicios a los estudiantes universitarios ¿cómo? yo enseño doy educación online y no puedo darle el servicio a los estudiantes se hizo pelota y después unos meses más tarde dijeron tiene que ser non-profit es decir no puede tener ganas tiene que ser una ONG entonces se cayó 90% eso es el riesgo regulatorio chino o si querés BABA toma el CEO de BABA y lo mete en precio y desaparece por tres meses y BABA vale un tercio de lo que valía hace dos años atrás o sea China tiene un riesgo regulatorio yo te diría máximo el máximo riesgo regulatorio yo conozco un país en el sur de Latinoamérica también pero ahí no invierte eso es lo que se llama falta de seguridad jurídica y por eso los países como Argentina que bien decís que tienen falta de seguridad jurídica no son países sanos para el inversor y por eso cuando yo hablo de inversiones hablo a nivel mundial porque hoy tenemos la posibilidad de con el teléfono invertir en cualquier parte del mundo eso hay que entenderlo eso es bueno para los que pueden invertir puede ser bueno para el país porque vos sabés que eso mismo hacen todos los demás países pero los que pueden invertir en Argentina no son solamente los argentinos en Argentina pueden invertir los 8 mil millones de personas del mundo entonces y tenés gente que es mucho más rica que los argentinos que pueden decir venir acá bueno eso abre puntos para otra cosa que son esas regulaciones de los mercados en particular bueno la LIC en Argentina no puede invertir en el exterior tontería general porque los políticos piensan que efectivamente si las LIC argentinas no pueden invertir en el exterior yo no voy a invertir en el exterior con esa tontería o al revés que no pueda alguien de afuera recomendar una empresa argentina que tenga que abrir una cuenta acá en realidad le hicieron hacer una forma que es más ineficiente que es crear los CDRs claro podés comprar acciones de los Estados Unidos pero a través de un instrumento argentino que es el CDR que simplemente tiene mayor costo en vez de comprar directamente eso a mí me parece un absurdo regulatorio me parece un absurdo es la idea de creer que si nosotros ponemos alambre de púa alrededor de la Argentina el capital se queda y es al revés cuanto más alambre de púa pongamos más se va a ir el capital de hecho se fueron 400 mil millones de dólares o sea que el alambre de púa no sirvió de nada pero además los inversores de afuera que ven alambre de púa no entran ni loco ¿cómo voy a entrar a un lugar que está rodeado de alambre de púa ¿quién quiere entrar a una prisión? vos no querés llevar tu capital adentro a una prisión entonces rodear un país de alambre de púa es lo más absurdo que uno puede hacer para tener inversiones si vos querés tener alto nivel de capitalización en un país que es la única manera de tener salarios altos que los salarios dependen del nivel de capitalización si querés un alto nivel de capitalización tenés que sacar todos los alambres de púa abrir completamente la economía del capital para entrar y para salir porque nadie va a entrar a un lugar donde no pueda salir claro obviamente esa es la función de la prisión nadie quiere entrar a la prisión porque exactamente salvo lo que está adentro tiene un negocio adentro entonces tiene un negocio adentro de la prisión y saben que tienen un negocio controlado me refiero a los empresarios luego tenés el negocio de los empresarios de los autos entonces te venden los precios de los autos mucho más caro que en el mundo porque no podés importar libremente y porque tenés un acuerdo nada más que con Brasil y demás entonces ganan mucha plata sin invertir demasiado yendo por detrás de lo que hace el mundo pero no necesitan ninguno de ellos tener cosas innovadoras y si tuvieron que armar alguna estrategia de inversión pensando en el futuro no necesariamente en este año pensando en el futuro o sea este vamos a ponerlo de esta manera pensando en este año y lo que viene después sectores vamos a hablar de empresas pero que como lo harían como lo pensarían oye me dijiste bueno ya hay empresas disruptivas pero también me dijiste ojo que este año no sé si está para invertir en empresas disruptivas bueno en realidad de nuevo hay que volver al inicio conocer al inversor suponer que estamos hablando de una persona joven que quiera hacer un patrimonio a largo plazo por ejemplo para empezar a decir cómo lo puedo hacer para gusto que está acá que tiene 22 para gusto por ejemplo bueno yo creo unos principios básicos para mí es el de diversificación acá no hablamos pero eso es fundamental la diversificación te permite tener una parte en bonos una parte en acciones en los años de recesión cuando en los años donde cae la bolsa muy fuerte yo aumento el porcentaje que tengo en bolsa y esa es la parte que yo hago de time the market muchos dicen no tenés que tomar porque no podés ganarle al mercado como decía recién Martín pero digamos que en algún momento podés decir bueno en realidad yo trato de ganarle al mercado y la forma de ganar el mercado es aumento el riesgo cuando los precios están bajos entonces cuando hay caídas fuertes yo aumento el riesgo y si sigue habiendo caídas más fuertes aumento más el riesgo y si hay la caída más fuerte todavía aumento aún más pero yo soy una persona muy conservadora o sea que parto de un inicio donde habitualmente mi riesgo es relativamente bajo entonces cuando empiezo un riesgo relativamente bajo en los años de recesión aumento el riesgo y el retorno mío ha sido durante 18 años fue más alto que el de Warren Buffett pero con una proporción muy chiquita de dinero pero bueno cuando estaba metido 100% en esto yo creo que se puede ganar el mercado pero para ganar el mercado tenés que son cosas que uno ve claramente son momentos por ejemplo hay gente que invierte todos los días compran, vende, compran, vende yo creo que en realidad al año tenés 4 o 5 momentos donde decís esta es una oportunidad me refiero a nivel mundial mirás todo lo que está pasando en el mundo 4 o 5 veces 4 o 5 yo creo que se estás mirando muchísimo tenés que estar mirando todo el día al mercado todo el día para mí si querés invertir en los mercados primero es a tiempo completo no es full time es full life entonces estás a la mañana lees todo lo que sale en JP Morgan todos los bancos lo que están diciendo lees CNBC escuchás todo lo que te dan ahora que tenés en el teléfono ya en el baño te vas escuchando todo lo que está pasando desde las 6 de la mañana y después cuando llegás al mercado y llegás a los mercados vos ya tenés un nivel de información tremendo ahora probablemente la mayor parte de los días no inviertas nada simplemente seguís estudiando entonces a partir de ahí vos armás el portafolios y después vas a la medida y vas investigando y vas encontrando por ejemplo te metes en el tema de semiconductores empiezas a estudiar muy fuerte los semiconductores y vas viendo empresas como AMD que le empiezan a ganar al resto del mercado tenía 15% de market share tenía 20% de market share subió a 24% de market share el año pasado y el último informe de la semana pasada llegó a 30% de market share y del otro lado tenés Intel que va bajando su market share entonces tenés una estrella y una vaca lechera vos podés tener una parte de una vaca lechera en la idea de la matriz de Boston no sé si lo conocen en la idea las vacas lecheras son las empresas que ya conocés que tienen una rentabilidad alta pero que no tienen gran expectativa de crecimiento y las estrellas son las que tienen gran expectativa de crecimiento entonces tenés que hacer una diversificación entre lo que vos apostás a que va a crecer y tus vaquitas lecheras que te van dando de comer mientras tanto y tus empresas que son contracíclicas por ejemplo una parte puede ser de commodities y después tenés bonos y cuando me refiero a bonos me refiero a bonos que de nuevo hay que hacer todo un análisis de los riesgos de los bonos claro hay un punto interesante dos cosas que mencionaste vos que son claves una es invertir y básicamente estudiar sí lo que todos cuando trabajamos básicamente leyendo y estudiando y viendo balances y entendiendo de qué cono se está hablando porque y el segundo punto es que no no siempre es estudiar lo mismo lo divertido es eso lo divertido es eso y te diría es estudiar y es conocerse a uno mismo entonces es también la introspección por ejemplo yo creo una muy buena técnica de inversión es empezar el día meditando cuando vos empezás a meditar ya entras el día diferente estás en una situación distinta que el resto entonces cuando si vos en el mercado sos una persona que haces meditación y el resto no probablemente vas a controlar mejor tu estómago que el resto y si controlas mejor tu estómago que el resto es probable que gane más plata que el resto pues finalmente hay un libro que les recomiendo se llama Liars Poker que es fascinante de uno de los grandes traders de Salomon Brothers que ellos hacían el poker de mentirosos o sea que agarrás un billete que tienen un número y de acuerdo al número apostabas sin límite con respecto a lo que a lo que decía tu número con los míos a ver quién tiene un poker más alto y llegaron a apostar fortunas aportabas millones de dólares a cada uno al lado del otro y eso lo que te importa es hasta cuándo aceptás el riesgo vos lo que tenés saber no importa el número que vos tenés sacando vos tenés que lograr que el otro se baste cuando dice no cuando dice basta lo importante no es el número sino el estómago tuyo contra el mío ahora ¿qué le recomendamos a un médico o un abogado que no tiene los mismos hobbies que tenemos nosotros de madrugar de arrobalances noticias ¿no? ¿qué le decimos? ¿involucrat? o cómprate índices y espera yo creo lo que les digo es compra lo que decías vos al principio un ETF por ejemplo el S&P que son las 500 empresas más grandes del mundo hola Claudio sigan sigan perdón bienvenido este es un grande acá de los mercados hace muchos años los conocemos grande pobre tamaño pero creo que sí yo creo que si a una persona que soy inversor pasivo yo compraría S&P lo único que diría es que aumentaría mi proporción de bolsas en los años de recesión y hay un libro que les recomiendo que se llama Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel que justamente demuestra que en el largo plazo lo que más crece son las acciones y de los Estados Unidos pues yo sigo creyendo que es la primera potencia del mundo y creo que va a seguir siendo la primera potencia del mundo mucha gente cree que va a ser China y yo creo que no que la están pifiando fuertemente porque China ya está empezando a caer la población mundial y tiene un pay per cápita que es un tercio del de Estados Unidos va a ser va a ser el primer país más grande en tamaño de población que ya no lo es en realidad es la India que ya lo superó pero además es el primer país que va a envejecer siendo relativamente pobre eso es gravísimo con lo cual China tiene riesgos por delante enormes mientras que Estados Unidos sigue siendo el país que tiene la mayor evolución tecnológica ¿dónde está el chat GPT? ¿dónde están la inteligencia artificial? Microsoft, Google Tesla Luminar donde vos mires está está en Estados Unidos ¿qué puede mostrar China? el 5G pero fuera de eso prácticamente no hay nada novedoso en China y en Estados Unidos permanentemente seguís teniendo un sistema ¿y por qué? porque el sistema americano que es el que te genera el sistema de creatividad más impresionante del mundo es el sistema de la libertad y entonces atrae a la gente más inteligente de todo el mundo los chinos más inteligentes y los indios más inteligentes están en Estados Unidos y eso es una pregunta que está buena para repetirse a Claudio usted es un médico alguien que no está tan en el tema en el tema de inversiones como Agustín ¿qué te recomendarías hacer? primero punto ¿cómo le recomendarías pensar este tema? porque es la pregunta que nosotros tenemos todos los días ¿en qué invierto tengo y si sigo a comprar dólares ante el peor más técnicamente? una pregunta más fácil ¿no? esto es difícil esto es para dejame hacer apología de mi apellido Suchoviki y te cito el Talmud que en el Talmud en el viejo testamento dice que uno debería dividir en el largo plazo sus inversiones en tres tampoco diversificar mucho el exceso de diversificación termina en un juego de suma cero a la larga yo creo que un tercio tenés que tener en empresas hoy yo escuchando a Agustín y estoy de acuerdo con él por ejemplo con pesos en Argentina más que comprar una empresa en particular hoy hay CDAs DTF de Zampi o de Nasdaq no compraría una acción porque no tengo la información y sobre todo el médico yo mismo no tengo la información para seguir la micro de cada una de las empresas estando acá de Argentina lejos cuando salgo algo publicado ya se lo saben todos en ese caso en ese caso no dudaría en tener sobre todo en estos valores después de un 20-22 horrible y planteando en el largo plazo con pesos puedo comprar estos CDAs se llaman certificados de depósito argentinos tributan no tributan porque finalmente es un activo argentino que está un banco que es el que lo arbitra compra los activos en Estados Unidos lo convierte en este CDR si es una manera de correlacionar con ellos es completamente líquido y si no tuviese liquidez en el mercado argentino lo convierta en ordinaria si lo puedo vender o sea que siempre tengo alguien que me lo va a arbitrar yo creo que hay un punto creo que vienen cuatro meses complicados en la Argentina bastante complicados pero yo soy estoy bastante creo que esto si sale bien es completamente administrable y puede ser una muy linda oportunidad también para un tercio no más que eso de algunos activos argentinos incluso de la deuda estresada la L30 todo esto que está de moda hoy me parece Argentina demasiado barato para lo que te termina ofreciendo si las cosas se hacen bien si hacen mal si hacemos las cosas mal tengamos lo que tengamos va a ser horrible o sea por lo menos acá no tengo techo en términos de lo que puede llegar a subir hoy según la FIP plata de argentinos en el exterior hay 368 mil millones de dólares y saben cuánto valen todas las empresas argentinas juntas todas capitalización pulsatil completa Argentina sin mercado libre y sin global que son Inc son compañías americanas todas esas valen 35 mil millones de dólares solo el 10% no hay todas las empresas valen mucho menos de lo que me costaría hacerlas si yo mañana tengo que hacer no sé la empresa de ustedes donde vos estás si yo la tengo que hacer de cero generar una marca contratar la gente que tienen hoy no le sale mucho más de lo que me costaría bueno en esos términos yo creo que es un riesgo que vale la pena por un tercio en la Argentina y siempre un tercio líquido bonos del tesoro americano eso para mí es lo más líquido que hay y te paga cuatro y pico anual no para tener liquidez sino para tener alguna oportunidad plata líquida por si hay alguna oportunidad pero en esos tres tercios dividiría bastante simple perfecto bien quiero aclarar a la gente que se quiera haciendo preguntas en el chat yo después la recomiendo sí bueno hay un punto para mí interesante que es si vas a invertir preparate un poquito por mí es una recomendación que yo siempre hago alguna preparación tenés que tener siendo pensando que en general si vos tenés que operarte vas al médico y el médico te va a decir tenés que operarte bueno ¿por qué? preguntarás a otra persona te vas a preocupar un poquito en segundo lugar si tenés que construir la casa baño vas a ir y le vas a preguntar ¿y este cerámico contra este? ¿cuál es mejor? bueno en inversión sobre todo hay que prepararse un poquito y leer un poquito de las cosas y preguntar aunque no que sepas de nada no es malo preguntar solo agrego una cosa a lo que decías y confiar la confianza no se compra ni se vende se siente o no se siente vos al médico te entregas cuando hiciste tu casa el arquitecto te entregas bueno me dijo que es lo mejor en finanzas si no confías no lo hagas si no conseguiste el interlocutor no lo hagas la confianza es indispensable y en eso no hay libros es olfato tengo química no tengo química no operes por datos porque después necesitas el dato contrario para salir sino simplemente esa relación con repito un broker o alguien que vive de esto es un profesional de esto pero tampoco la tiene clara porque si no no sería broker o sea yo tengo 30 años de mercado porque no la tengo clara si no no estaría laburando y no estaría hasta ahora acá mayor de los respetos pero no sería infalible claro o sea todos nosotros aprendemos todo el tiempo estudiamos todo el tiempo nos equivocamos todo el tiempo el tema es esa discusión che yo creo que esto va a pasar por acá yo creo que no y ahí tomar esa decisión para poder bancarla en el tiempo cierro perdón que estoy hablando mucho me estoy poniendo al día de lo que llegue tarde que es yo tenía un profesor que siempre decía vos todas las mañanas te tenés que levantar y mirar los activos que vos tenés y leer el diario de ese día si cambió el contexto y no te gusta lo que tenés véndelo por más que estés perdiendo plata yo compré porque no sé y hoy pasó lo de Rusia con Moldavia o lo que fuera estoy seguro que en este contexto quiero tener estos si la respuesta sí ni mire los precios tenela si la respuesta es no quizás recuperes con otro activo recién ahí cuando vos sentís que te cambió el contexto hacer los ajustes pero a la larga tengo muchos años de mercado ya más de 30 como para decir todo termina correlacionando a la media lo que vale vale y lo que no vale no vale que es lo que hacemos con la cuestión al principio dejame agregar un par de temas que son un tema que para mí es muy importante en el tema de estudiar hay dos temas que hay que estudiar los impuestos cómo te pegan los impuestos porque lo que te sacan y los costos de la forma en que operas si compras un fondo entonces los honorarios los honorarios ocultos las cosas que pueden estar yo por ejemplo no compro fondos salvo los ETF estos que son de bajos costos que estás mencionando que eso sí pero el resto no porque son carísimos y luego hay que tener claro que cuando te muestra un banco de inversión por ejemplo sus fondos no te muestra la historia de todos los fondos del banco de inversión te muestra la selección que quiere mostrarte de los fondos y cuando vos ves incluso los índices de fondos cuando uno empieza a averiguar cómo es la lógica cómo se hacen van sacando los fondos de determinado nivel es decir que los que quiebran no están y la historia a veces que quebró no está entonces vos no tenés lo que realmente ocurrió con los fondos y como generalmente los costos que tienen de gastos son muy grandes entre los gastos honorarios y demás son muy altos es muy difícil que le gane al mercado encima de esos gastos capaz que el tipo es muy bueno y él le gana para su portafolio personal pero no para el del inversor claro bueno pero sí pero eso es cierto lo que decís pero bueno eso también depende del nivel del inversor de la calidad de capacidad del inversor si vos sos una maestría en finanzas acá lo podrás hacer por un médico eso bueno prefiero que me cobren y sacarle algo que nada claro pero a veces puede ser yo creo a veces es más transparente que te cobras por el tiempo por afuera yo te compro podés hacer el arreglo que quieras yo creo en la libertad así que imaginate que estoy a favor de los acuerdos que quieran hacer pero en general me parece que es interesante si es un médico que viene además que lo organices el portafolio le diga pasa a comprar esto porque es lo más eficiente y en todo caso que te cobre la consulta por ejemplo pero desde el otro lado donde ganas más plata manejando fondos de inversión porque cobras sobre la ganancia y si sos realmente bueno entonces podés tener una ganancia para vos considerable y que además gane plata por arriba del mercado pero son pocos los que son realmente buenos bueno acá en Argentina están los fondos de Money Market que es casi obligado funcionar como Money Market para mí en Argentina bueno sí pero ese es otro tema porque ahí es eso es la parte de liquidez me corté pero en Argentina no hay largo plazo igual hoy se está revolucionando mucho el mercado en lo que todos conocemos como DEFI de centralización financiera donde por ejemplo Estados Unidos perdió 3.000 cotizantes en los últimos tiempos y solo cotizan 3.000 empresas de un millón que tienen en Argentina hay 600.000 sociedades anónimas y cotizan ciento y pico en esos términos porque mucho primero se les escapa el exceso de regulación muchas bolsas están en su crisis de exceso de regulación porque ahí te regulan todo y el que está por afuera no lo regulan nada y empezó a surgir esto que se llama private equity que yo diga Fausto tengo una empresa vos me voy a hacer este desarrollo querés comprar hoy el nivel de transparencia que tenés es tan alto hoy apretando F2 inteligencia artificial puedo ver tantos datos que no necesito un tercero que me valide esa información entonces estás viendo muchos mercados en el cual a mí me parece fabuloso ese estudio también que es agarrar y decir crowdfunding o de empresas que no necesariamente tengo para mí eso es unial porque yo trabajo para el otro sistema pero también ves mucha gente que así como tomaba una cripto o tomaba algún otro tipo de variable que se empieza a independizar me gustó el proyecto y quiero invertir en el proyecto y mis mil dólares en el proyecto de él valen mucho más que comprar mil dólares en una empresa triple A entonces tendría en cuenta eso voy a ir pasando algunas preguntas mientras tanto para que no nos vayamos en 25 mil cosas porque la maestría lleva dos años así que nos vamos a terminar en una charla y después continuás toda la vida estudiante tal cual pero bueno pregunta Damián ¿qué opinión tienen de las ON como forma de inversión? Claudio simple una ON es un bono emitido por una empresa privada el emisor es todos los títulos públicos o todos los títulos es renta es renta fija es lo que voy a calcular el emisor es la primera división todo lo que es menos de dos años no es considerado bono es una letra en una empresa es un commercial paper o lo que fuera ON es cuando por definición es más de dos años y le estás prestando plata a una empresa es el emisor es la empresa el riesgo es la compañía hoy en Argentina se da la particularidad que tenemos ahí la maestría vas a tener que rebuscártela para enseñar de nuevo porque el riesgo soberano está siendo mucho más alto que el riesgo privado no solo en Argentina en muchos países por exceso de emisión monetaria por cómo están los estados la gente confía más en las compañías las compañías son hoy están en la nube como una vez hablaba con vos Auti todas las empresas no tienen nación muchas no tienen nación y uno puede invertir en cualquier lugar del mundo en cualquiera de sus deudas por eso es un camino espectacular es muy bueno pero tenés en cuenta que le pudiste prestar a a Apple le podés prestar a Google pero también alguien le prestó no sé quiero citar a GoPro o a otras que no están más y que eran fabulosas en su momento y que es el riesgo del emisor ahí te agregaría si compras bonos obligaciones negociables o sea lo que fuera tenés el riesgo de la tasa de interés la tasa de interés comprando a largo plazo una cosa que decíamos siempre en los mercados es que vos compras los bonos de largo plazo para especular de corto y compras los bonos de corto para quedar tan largo ¿por qué? porque la variación de la tasa de interés de Estados Unidos por ejemplo sube un punto de la tasa de interés de Estados Unidos en un bono largo te baja mucho el precio entonces cuando estás en un escenario como el actual que está subiendo la tasa de interés estás especulando los precios de los bonos pueden ir cayendo pero también es verdad que ahora ya cayeron un montón el año pasado por ejemplo era un año horrible para los bonos perdieron plata todos y te pega después en las OEMs tengo un gráfico que está muy bueno que es el 2022 si hubieses invertido 90% de tu portafolio en bonos y 10% en acciones te iba exactamente igual que si hubieses invertido 90% en acciones y un bono del tesoro americano se cayó 12% pero hay algo muy interesante a nivel maestría como factor común que al menos eso se estudiaba en mi época cuando yo era joven que era en el fondo lo que decía Agustín es todo un derivado de tasa de interés si compras una acción es un préstamo perpetuo que en vez de cobrar intereses vas a cobrar un dividendo pero en el fondo es un préstamo perpetuo un AON es más de dos años un cheque 90 días pero en el fondo lo que estás negociando es un derivado de tasa de interés en el tiempo un detalle que quería yendo más bien a la pregunta hoy en términos de rendimiento las ON argentinas en dólares creo que se referiría más a eso están rindiendo relativamente poco respecto a los instrumentos de deuda corporativa mundial porque hay mucho dólar en el sistema que no encuentra lugar no tiene escapatoria lo que le diría a quien hizo la pregunta es que más que nada chequee si el emisor de ese bono tiene los dólares cash para eventualmente honrar esa deuda en el momento del vencimiento porque si no dólar oficial no va a conseguir y va a tener que eventualmente hacer contado con liquidación o buscarlo de alguna manera le agregaría la historia la historia del track record porque hay hay personas que tienen empresarios argentinos que cuando pesificaron la deuda por la ley nacional porque si vos tenés un bono en dólares pero te lo pesifican y te lo dan en pesos e hicieron un agujero tremendo pero hay empresarios que reconocieron en dólar verdadero esos empresarios son los que tienen pagan tasas más bajas que el resto bueno lo que pasa que hoy en particular hay una cosa más que voy a aclarar es hoy con los vencimientos dados en pesos del gobierno nacional tan apretados ante las elecciones mucha gente dice bueno yo prefiero estar en cualquier cosa que me pague algo y no estar ahí porque si yo tengo que tener la plata haz diciembre diciembre si le pongo un bono en tesoro no sé si cobro algo o que cobro o que va a pasar entonces eso ha empujado mucho la zona una pregunta casi para Agustín porque él habló de esto antes hablaban de comprar en las caídas pero como sabemos como sabemos que los precios de las caídas están baratos y no simplemente es un valor real o sea como sabes que la caída te lo puso barato o simplemente la pregunta es cuando es a nivel general cuando es una caída del S&P podés medir contra la historia por ejemplo de las ganancias del S&P contra el valor del S&P es usualmente estabas en cerca de 14 15 veces las ganancias y hoy estás todavía más alto ahora tenés un problema porque tenés que ver cuáles son las ganancias no del pico del ciclo económico sino hay que comprender que la economía suele tener ciclos el ciclo es tenés muchos años de crecimiento unos cuantos años de crecimiento y después tenés la recesión después tenés y después otras recesiones pero tenés que hacer un promedio de las ganancias y sobre ese promedio podés tener una evaluación razonable cuando hablas del mercado en general cuando hablas de una empresa en particular es mucho más complicado por ejemplo ahora Intel se cayó fuertemente las ganancias de Intel sabemos que van a caer la propia empresa te va mostrando cómo van a caer sus ganancias si vos mirabas el price earnings de Intel hace 6 meses atrás estaban 6 hoy está en 13 y la acción está más barata ¿por qué? porque lo que se cayeron fueron las ganancias cuando vos tenés todavía una cantidad de expectativa de caída de ganancias por delante es probable que siga cayendo sin embargo me preguntás a mí yo creo que ya está barata entonces yo ¿qué es lo que hago? nunca invierto el 100% si yo creo que hay un buen negocio no compro el 100% compro un tercio de lo que querría tener y espero el momento para comprar el segundo tercio y muy pocas veces yo voy a comprar el tercero porque entonces es una forma también de no esperar el momento el mejor momento para comprar hay un truco que se usaba antes no sé si ahora se sigo usando yo lo llegué a hacer es ¿caro o barato con respecto a qué? porque también hay inflación en el mundo entonces vos decís entonces yo hacía ¿qué vende Inten? ¿o qué vende Coca-Cola? ¿o qué vende? dividido por el precio del producto que está vendiendo entonces si yo hacía el Dow Jones dividido dólares como lo miramos todos te puedes decir che, esto es un pico pero si lo divido por el valor del oro te puedes decir no, no es tan caro porque el resto de los activos subió más entonces es tratar de entender la micro diciendo primero no a todas las compañías les va igual un escenario recesivo es bueno para algunos es malo para otros depende si sos un banco si sos una empresa de servicios bueno entonces dividido sobre el producto que vos vendés y después hay algo que no falla perdón es bien casé pero no falla que es lo que decía antes ¿cuál es el valor de reposición de esa compañía? si yo mañana tengo que hacer este banco esta marca este lugar este predio esto ¿cuánto me cuesta? si yo lo consigo por la mitad me voy a equivocar por poco entonces y vos ves esas variaciones ¿cuánto me cuesta hacer hoy? no sé agarrar cualquier empresa incluso Argentina voy a decir che, yo tengo que hacer esta compañía desde cero primero ¿va a venir un competidor? no porque le sale más barato comprar la compañía que instalarse desde cero ¿va a venir alguien de afuera a invertir? y por ahora no creo por las circunstancias argentinas hay cosas que ahí lo analizaría por compañía repito no falla saber cuánto es el valor libro real de la compañía cuánto vale realmente hacerla y segundo cuánto factura cuánto es con respecto a lo que él hace el ejemplo que yo siempre pongo es el Apple ¿cuánto valía Apple en el 2007? que es cuando salió el iPhone el primer iPhone salió en el 2007 ¿cuánto valía un iPhone? ¿cuánto vale ahora? no mucho más vale más pero no mucho más cuánto valía la acción y cuánto vale ahora pero qué margen de rentabilidad le dejaba un iPhone en el 2007 y qué margen de rentabilidad le deja ahora ese mismo teléfono primero que es divertido involucrarte con la compañía de la cual no es el socio y tratar de entenderla y segundo no mirarla caro o barato es muy relativo bueno ahí yo dejéme hacer una recomendación yo doy evaluación de empresas entonces evaluación de empresas me dicen bueno tengo que proyectar las ventas proyectar dicen ¿cómo se dice eso? en realidad no lo sabés todas estas cosas son artesanales en el fondo todos tus análisis está barato está caro es una artesanía vos tendrás tu medición ustedes agrarán la suya el promedio histórico la clave es saber hacer artesanía quieras o no haber estudiado mucho haber leído todo lo que pudiste y bueno en un momento te lo tenés que jugar y bueno yo hago esto yo hago este cálculo a la larga es la bola de cristal que me hace adivinar el futuro te imaginas que si hubiera una formulita para saberlo no teníamos que tener maestría de estas cosas después yo les puedo hacer una confesión que después de todo eso que estudiamos hago el técnico de análisis sí 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 que el técnico de análisis para lo que están escuchando es el análisis de las curvas del mercado típicamente las velas japonesas tenés muchas técnicas ahí diferentes pero el estudio de las velas japonesas para mí es muy útil porque te sirve para entender lo que está pasando en el estómago de las personas entonces cuando tenés una vela negra que es una caída muy grande que después de que tenías un soporte digamos vas a hacer una formación una formación por ejemplo va subiendo una acción hasta que llega un techo varias veces y empieza a caer pero llega hasta un soporte un nivel de soporte es un lugar donde muchas veces rebotó cuando quiebra ese soporte y ves una vela negra bueno vos sabés que empieza a aumentar literalmente empieza a aumentar la venta de milanta los llamados porque tienen perforación de úlcera vos sabés que ese se aumentó por ejemplo que ahí va a continuar hacia abajo si después de tres velas grandes negras ya es como que los que estaban desesperados ya vendieron ya vendieron todos los que estaban sangrando vendieron bueno ahí compras entonces y por ahí lo pifías y por eso tengo los tercios cuando hablamos de los bonos a estas paridades ¿comprás Claudio? sí además es lo que hablo con mis hijos completamente sacado y un irresponsable de mi parte porque ya me agarraron varios difondos pero yo digo yo no entiendo el que no lo hace porque un bono argentino está más o menos al 30% de paridad paga un cupón del 4% anual distribuido en el tiempo yo creo que acá el 2030 voy a cobrar quiere decir que voy a cobrar 2022 ya cobré 2022 voy a cobrar 2023 2024 2025 2026 2027 más o menos 10 dólares me voy a poner 12 dólares de esos 30 y quedo cualquier me ofrece una reestructuración del 50 y lo abrazo al tipo porque en el fondo terminé poniendo 12 a estos niveles siempre riesgo repito la misma frase y por favor tenerla en cuenta riesgo no es lo que uno compra riesgo es cuánto uno compra de lo que está comprando si yo tengo un monto tolerable que no puedo esperar en el tiempo y aparte insisto con lo mismo si yo no compro no veo un escenario donde el bono valga cero o siga valiendo 30 y que suba mucho las propiedades suba mucho las acciones suba mucho porque en el fondo es el riesgo del país el riesgo del país es a la tasa de descuento que van a aplicar cualquier inversión entonces me es más fácil que tener eso entonces la respuesta es sí con prudencia y el monto que uno pueda aguantar en el tiempo pero no para vender a 35 o a 40 es para ir al final con este bono entendiendo que voy a tener 65 o 70 y que voy a tener en el tiempo con los intereses y que voy a tener no encuentro inversión que me pueda dar más salvo alguna acción en particular esta pregunta no la entiendo porque si no usamos mutual funds cobramos management fee y success fee no eso es si lo usas te lo cobran si lo usas hay muchos fondos de inversión hedge funds y demás que por ejemplo te dicen no te cobran ni la entrada ni la salida pero si te van a cobrar el management fee porque se lo evitan no a vos sino que se lo evitan directamente al fondo y hay muchos que tienen un success fee un honorario sobre el éxito por eso hay que mirar muy bien qué es lo que te cobran y después además de eso es probable que tengan costos en las compras y las ventas de cada acción en particular que compre o cada bono y no siempre hay una buena transparencia de cuáles son los verdaderos costos que tienen los fondos por eso yo creo que ahí es hay que estudiar cuando compras un fondo hay que estudiarlo como si fuera una empresa pero tenés un riesgo adicional ponte una anécdota nosotros manejamos un porcentaje pequeño de emerging markets de un fondo muy grande global que había subido de 400 millones de dólares a 2.000 con de 400 más adentro subió de 400 millones a 2.000 millones de dólares pero un día el que manejaba el fondo que era un indio fascinante no voy a decir ahora su nombre tipo brillante me empezó a contar que el fin de semana teníamos una conference call que teníamos nos empezó a contar que ese fin de semana había estado corriendo con Schumacher lo había contratado para correr la Ferrari en el autódromo era un tipo que solamente sabe hablar de mercados hasta ese día habíamos hablado mil veces pero tomando copas o lo que fuera siempre fanático total de los mercados y ahí empezó a hablar de autos y minas y dije el fondo cayó de 2.000 a 1.000 millones entonces no te sirve el past performance no te asegura el future performance el fondo la estrategia todo lo que hacés es el mismo pero el manager cambió se divorció lo que sea hay que conocer qué es lo que está pasando en el management también o sea que es las inversiones es un tema muy complejo es muy abstracto es fascinante pero es un tema súper complejo bueno por eso por eso yo digo ojo que estos son artesanías no hay en la fórmula si hubiera la fórmula no estaremos en la fórmula uno tiene que tener muchas herramientas para tratar de sacar algo de todo eso preguntas sobre análisis técnico que te hice acá ¿tiene algún fundamento análisis técnico para ustedes? porque se suele ver seguido que ante un quiebre de soporte abajo siempre hay otro soporte y cuesta creer que tenga algún fundamento sólido y no estar simplemente adivinando miren yo les cuento mi experiencia no es sólido yo les cuento mi experiencia sobre eso yo leí la biblia cuando en el año noventa y pico noventa y uno noventa y dos leí la biblia del technical analysis ¿no? que era este Murphy que se los recomiendo y brancó así gordo con todas las reglas japoneses la historia cómo vino y demás y a partir de ahí lo leí digo esto no tiene ningún fundamento lo tiré a la basura y entonces vino el boom del noventa y dos noventa y tres y los precios de la bolsa argentina llegaron a niveles loquísimos que estaba todo carísimo salía a Sebel cualquier cosa que vendías al mercado te lo compraban a precios ridículos yo no podía comprar porque estaba todo absolutamente caro entonces digo acá cómo haces para invertir pero todavía no lo toqué cuando el año siguiente vino la caída diciembre del noventa y cuatro efecto tequila noventa y cinco recesión en argentina y se caía todo la caída fue tan profunda que no tenías piso y las acciones llegaron ahí compré por las dos maneras por technical analysis por value investment por value investment llegamos a tener muchas empresas que valían menos que el cash que tenían en el balance menos que los dólares que tenían en el balance entonces no podías pifiarle nunca comprabas eso pero después empezaba a ver dónde tenía caídas y ahí después de las burbujas hay todo un análisis psicológico de cómo se desinflan las burbujas y el technical analysis te sirve para darle precisión a ese análisis psicológico puede comprender que está todo el mundo mirando esos gráficos y está todo el mundo sufriendo con el estómago y combinar la psicología con el gráfico te permite tener una idea de lo que está sintiendo el mercado en general puedo agregar un tercer método para los que tenemos yo soy uno la autoestima más baja y acepto ese también no falla mucho pero está muy bueno todo puede fallar todo puede fallar déjame confesar esto también yo trabajaba en un banco importante y teníamos a Agustín de cliente manejando un fondo ¿cuál era el método que no fallaba? seguir lo que hacía Agustín entonces vos podías estudiar el libro o decir voy al resumen y ella lo analizó lo hace mejor que yo sigo entonces siempre mi consejo lo hablo mucho mis hijos también siempre mi consejo es si no te sentís seguro estudia a las personas que seguirías no es eterno porque se puede divorciar se puede vos vas siguiendo otra red o me puedo dedicar a Agustín por ejemplo no o todos tenemos ciclos viste que estás de racha a veces estás de racha y embocás todo y después te has una mala racha totalmente pero entonces la mejor manera es decir yo cuando entré al recinto yo era operador de bolsa ahí en el piso siempre me acuerdo la palabra de un señor que lo amaba un tipo muy grande que no sé me apadrinó y me decía vos lo primero que tenés cuando llegas al recinto es mirar las cabezas que se mueven el que se mueve tiene un negocio el que está quieto no entonces anda a buscar al que tiene un negocio ¿por qué lo hace? y seguilo durante un tiempo si vos ves que está de racha seguilo seguilo es otra manera viste cuando uno mira la cartera de Warren Buffett mira la cartera de bueno cuando están de racha sí Agustín es uno bueno acá hay una pregunta a través de la posición de baja como posición de compra bueno y hay otro que se cae en la teoría que algunos tienen la teoría opuesta cuando el mercado tan alza es el momento de compra son las dos teorías que Agustín mencionó antes a uno le gusta correr por la tendencia y a uno le gusta a mí me funcionaba mucho que era buenísimo que trabajaba en el mismo escritorio me hice construir con un carpintero un escritorio para dos personas yo me acuerdo el escritorio era el Batimóvil era muy simple porque compartíamos el Bloomberg porque tener dos Bloomberg nos costaba el doble se costaba dos mil dólares por mes entonces había que tener un Bloomberg compartido y él era un momentum un investor o sea que está con la tendencia a que van alza compro cuando van alza entonces era espectacular porque desde las dos maneras estábamos sintiendo el pulso del mercado yo lo sentía Martín y sentía el pulso del mercado de los que están con la mentalidad del momentum y yo del otro lado con la mentalidad del contrario cuando el otro estaba muy muy entusiasmado yo lo seguía y cuando empezaba a flaquear porque yo le venía diciendo cosas que ya está carísimo que no se cree que se cuento el mal investor dice esto no va más que se yo pero del otro lado empezaba a flaquear el que está en el momento empezaba a dudar y que se yo que se cuento ese era el momento de accionar en relación a lo que yo pensaba es decir vas buscando las dos cosas hay que tratar el ideal sería tener una mente dividida en dos pero si no busca una persona que tenga un perfil opuesto al tuyo y finalmente con esto para los estudiantes si tuviera que dar una recomendación para alguien que está en la mitad de la carrera o terminando finanzas las bases son las mismas las mismas de siempre eso lo tienen que tener con mucha solidez los principios no cambian ahora del punto de vista del entorno laboral el presente y el futuro de las finanzas es finanzas y programación entonces las carreras de finanzas ya se adecuaron a eso sobre todo para aquellos que quieren internacionalizar su perfil es finanzas y saber programar muchas veces en grupos de whatsapp que tenemos nosotros es decir gente que se diga economía finanzas etc cuando aparecen noticias como lo del chat gpt etc dicen muchachos en 5 años ¿qué hacemos? uno dice bueno vamos a tener que saber lubricar al robot porque es decir los roboinvestors en cierta manera uno dice ¿a qué nos vamos a dedicar? pero más allá de eso siempre la cabeza está por encima de lo que la inteligencia artificial diga desde el punto de vista estricto de dónde van a estar los trabajos van a estar en quien pueda dominar ambos mundos sí estoy de acuerdo eso es clave o sea no es que el chat gpt te va a sacar todos los trabajos pero sí va a sacar los trabajos de aquellos que no sepan manejar el chat gpt bueno de hecho hoy por ejemplo yo creo que nosotros vamos a estar a partir de ahora somos centavos o sea el que va a funcionar bien es la persona que va a seguir pensando con creatividad con imaginación con empatía con el resto de la gente entendiendo la intuición que te genera todo lo que estamos hablando ahora más la inteligencia artificial y yo lo único que digo es que no quiero ser centauro voy a ser más bien como un jugador del polo que en algún momento me bajo el caballo me voy a caminar por el bosque en el sur en la Patagonia Argentina porque tenemos esa posibilidad pero vamos a tener que saber administrar inversiones usando inteligencia artificial hay dos cosas hay que usarlas a entender cómo funcionan si no sabes usarla por lo menos a entender cómo funcionan pero a mí me pasó experiencia con redes neuronales ¿qué son redes neuronales? bueno hicimos un estudio con redes neuronales para tratar de estimar un indicador de consumo una cosa muy especial no había forma de hacerlo por la estadística pero cuando empecé en redes neuronales dije esto es econometría moderna con mucho más poder de cálculo pero es econometría entonces al entender eso sabes a qué atenerte a qué a cómo funcionan las cosas empezás a decidir mejor ya sabés a qué está funcionando obviamente el poder de cálculo va a crecer obviamente no vas a programar todo un chat GPT siendo un máster en finanzas pero si sabés usarla si sabés más o menos de qué se trata podés sacar un montón de provecho y vas a estar mucho más eficiente que el tipo de hecho el chat GPT te ayuda a programar tú le podés decir por ejemplo ya hoy podés hacer una planilla de Excel con el chat GPT y le pedís escribir una macro para examinar tal y tal y tal cosa y te escribe la macro haces copy paste un solo dato estoy muy de acuerdo con todo lo que decían si puedo dejar algo es que no le tengan miedo al futuro porque todo esto ayuda a hacerlo mejor yo soy de la generación que estaba en el recinto operando y se opuso yo firmé firmé yo no puedo creer me da vergüenza una oposición a que se haga todo en ese momento llamaba SINA que se haga todo electrónico no vamos a quedar sin trabajo que puede ser y al final nos terminó potenciando a todos porque en el fondo lo que sacás es el laburo que realmente no querés hacer cuando vos estudiás finanzas y lo que fuera ¿qué es lo que más te aburre? es como diciendo escribir el informe o el hecho de hacer la fórmula o lo que fuera te va a dejar a vos hacer el trabajo creativo si te preparás y te va a sacar lo tedioso lo rutinario lo que es estructural lo que se puede hacer automatizar entonces no le tendría miedo al futuro creo que son herramientas simplemente herramientas que nos van a ayudar a hacer mejor hay que aprender a usarlas bueno con esto terminamos muchas gracias muchas gracias bueno con esto terminamos sí último aviso parroquial ahora ya estamos con las inscripciones de las maestrías en finanzas en todas las maestrías pero bueno si quieren escribirse a gusto me ponés no me acuerdo la mail para ahora pone el chat a gusto pone en mail para los que quieran inscribirse en alguna maestría o preguntar porque ya empezamos ya en cualquier momento cuando empiezan las clases fines de marzo fines de marzo primero así que nada esos últimos avisos para roquear ahí lo deja a gusto ahí lo pusiste ahí está posgrados arroba wade punto edu punto ar mandan un mail ahí se anotan se entrevistan y vamos a tratar de conocerlo a Agustín que venga a dar placer y alguien quiera si me escribe por Instagram les puedo recomendar 10 libros para entender estos temas muy bien bueno muchas gracias muchas gracias 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 gracias